Margarita Rosa también opinó sobre un posible fraude en Venezuela. Un gobernante por tantos años no es revolucionario. La presentadora y figura política se pronunció en un contundente mensaje desde su cuenta de X. Durante las controversiales elecciones presidenciales en Venezuela llevadas a cabo el domingo 28 de julio, la conocida actriz Margarita Rosa de Francisco ha compartido un trino que ha desencadenado un debate en redes sociales. La presentadora Margarita Rosa de Francisco se pronunció sobre el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en el que Nicolás Maduro fue supuestamente reelegido como presidente. Desde su cuenta de X, Margarita escribió, aquí mi arrogante opinión de ciudadana. Tener un gobernante por tantos años no es revolucionario. Creo, más bien, en un proyecto político que vaya más lejos y que se refine y renueve con otra persona, otros líderes, individuos que produzcan pensamiento fresco, fuera de los estándares. Aquí solo se habrá elegido gobernantes de la derecha contra la constitución misma y lo hemos resentido. Dijo, refiriendo hacia los presidentes de derecha que se habían escogido por muchos años hasta la elección de Gustavo Petro. Críticas que ya había lanzado hace años. La también actriz expresó que mantener la misma corriente política en el poder de cualquier país no ha sido beneficioso. Falta comprobar si reelegir a Maduro fue lo que la sociedad venezolana realmente escogió, concluyó. Como cada una de sus intervenciones, las palabras de Margarita Rosa Francisco han generado reacciones inmediatas. Partidarios de diversas torrentes ideológicas y figuras públicas han recurrido a la plataforma para expresar sus opiniones. Intensificando el debate sobre la legitimidad del proceso electoral y la efectividad de la resistencia civil en situaciones de crisis política. Su opinión no es arrogante, sino cómplice. Ustedes son garantes del fraude y copartícipes de la corrupción. Todo lo que les imputan a la derecha hace parte de su objetivo próximo, de su interés intrínseco. Un ejemplo es usted misma. Desde esta tribuna habla de filosofía crítica de la corrupción, pero camugla su interés personal, que es ya una meta lograda. El consulado de Miami escribió un crítico de la actriz bajo su tuit. El usuario continuó diciendo. Eso mismo ocurre con las elecciones en Venezuela. En la mesa de diálogos del ELN y las disidencias y Álvaro Leyva, Ernesto Samper, Clara López, Están en Caracas y Luis Gilberto Burillo desde la Cancillería no han denunciado las irregularidades. Ustedes son cómplices y copartícipes. Otro internauta aseguró que no hay problema que un gobernante bueno permanezca democráticamente en el poder. Para la muestra a la Merkel en Alemania, quien gobernó por 10 años sin robarse un peso. Lo hizo con bastante modestia, cuidando con mucho celo los recursos públicos. A los latinos nos falta mucho. No es arrogante, tan solo bastante ignorante. Dado que el argumento está en línea de cómo el otro actuó mal, yo también puedo y hasta peor. Es perturbar la ignorancia y profundizar la destrucción. Sin embargo, este es el cambio que personas como usted decidieron apoyar. Le replicó un usuario. La incertidumbre y la tensión persisten en Venezuela. Las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco suman una nueva perspectiva a un escenario ya complicado, en el que la resistencia civil y la participación política son aspectos cruciales en la discusión sobre Ucloid Pais. Desde hace años, la presentadora y actriz ha demostrado su afinidad con los modos de gobernar de Gustavo Petro. Incluso, hace unos días protagonizó un altercado con los opositores del gobierno mientras los llamaba Un parque de bullies, refiriéndose a la agresividad que según ella se maneja en los debates políticos. Una oposición de pésima calidad. No hay nadie presidenciable ni intelectualmente equipado para sostener un debate de categoría. La oposición está comprobada por un parche de bullies que cada vez que alzan la voz se degradan ellos mismos. Defensas que le han generado más altercados en redes sociales con internautas que no comparten sus ideologías políticas. Y aunque en esta oportunidad la actriz criticó la forma en que se oficializó el triunfo Nicolás Maduro, no fue inmune a las críticas y señalamientos. Gracias por ver el video.